Alrededor de 150 toneladas se levantan al día, ahorita contamos con 6 unidades, es muy poco para más de 100 colonias y las colonias que te voy a comentar son las que acumulan más basuras, Barrio Espinal, Barrio Nuevo, Cuauhtemo y pues el centro de la ciudad de Salinas Cruz. Realmente uno como ahora sí, como ciudadano, pues no tenemos esa cultura, pues lo hemos visto, a veces pasa el carro a la basura en el centro, ¿qué hace? Se te hace fácil, ya pasó, no lo alcancé, ya dejó la bolsa. Por eso no avanzamos en ese tema de la basura. Esperar que pase el camión y a la hora del tocado a la campana, pues de que saquen a tirar su basura a esa hora, pues no lo tiren antes, pues a la hora que ya está el carro, a esa hora que salgan a tirar su basura. Más que nada la autoridad municipal, pues igual, no, pues de que cumplan con el mantenimiento de las unidades y más que nada también el combustible, pues de que le den combustible a las unidades para que salgan también a trabajar y trabajen bien.